Kyoka Izumi, en un minuto Kyoka es una niña de 13 años y fue miembro de la Port Mafia, contando con un total de 35 asesinatos a su tierna edad. Fue entrenada por Akutagawa, quien supongo aplicó un método similar al de Dasai. Esta loli posee una habilidad que parece perfecta para matar. Esta se llama Demonio de las Nieves o Yacha Chirayuki, que es invocada a través de un teléfono que pertenecía a su madre. De hecho, la propia habilidad fue cedida a Kyoka por su madre en un incidente trágico que ocurrió cuando ella era una niña pequeña. Sus padres, que eran agentes del gobierno, fueron atacados en su casa por una habilidad extraña y su madre, queriendo proteger a su hija, le ordenó a Yacha Chirayuki que la proteja. Resultando en que esta habilidad mata a los padres de Kyoka, y es por esta razón que ella no acepta su habilidad. La vida de Kyoka en la Port Mafia fue solitaria, pero eso cambia una vez que conoce a Tsuchi, quien la salva y la lleva a la agencia, mostrándole cómo era el lado que protegía a la gente. Y hasta ahí, todo bien, pero tanto Akutagawa como la Nesan la quieren de vuelta, metiendo en problemas a Tsuchi y llevando a una pelea entre él y Akutagawa y otra entre él y la Nesan. Aún así, no podemos tacharla del típico personaje que necesita ser salvado por el prota, ya que ella puede sobrevivir sola perfectamente, al igual que defenderse, como lo demuestra en las temporadas 2 y 3. Kyoka es aceptada como miembro oficial de la agencia durante la temporada 2, estrellando un avión en el que iba presa por sus crímenes contra otra nave que se llama Moby Dick y que iba a caer sobre Yokohama. Salvándose gracias a la habilidad del jefe de la agencia y dándole mucho alivio a Tsuchi que pensaba que se había muerto. Qué bonito, pero a Tsuchi es ilegal.